En primer lugar, yo pienso que los citantes deben destacar eso, que no era lo que decían antes y lo que me dijeron antes del debate, hubo garantías para todos, hablaron los que quisieron, ningún senador que pidiera la palabra, un representante a la Cámara inclusive que estuvieron acá, se puede quejar de que no se les dio la palabra o que se les limitó el tiempo, tuvieron el tiempo y estuvieron hablando, todos incluidos los citantes de tal manera que hubo garantías para todos. Presidente, ¿usted cree que después de las explicaciones que da el ministro Carrasquilla se desinfla un poco esa propuesta de algunos de moción de censura? Yo lo que no vi fue fuerte a los citantes, yo esperaba más, no sé, y el ministro, uno en lo poco que entiende estos temas, veo que queda claro lo que el ministro dijo, de manera que yo no veo ambiente para otra cosa distinta, el ministro es un hombre inteligente y lo demostró hoy. Señor presidente, ¿qué le dijeron los senadores Jorge Enrique Robledo y Alexander López al finalizar la plenaria de hoy? No, simplemente fueron a darme las gracias por el debate, por haber dado las garantías y pues ojalá lo hagan en público. Senador, ¿cómo es el tema? Bueno, usted dice que de eso se desinfla el tema de la moción, pero ¿cómo es el trámite? El trámite es que hay, después de este debate habría que, tres días después, que sería el próximo martes si es que así lo piensan, convocar ya un debate de moción de censura. Esa proposición la tiene que firmar el 10% de la plenaria del Senado y posteriormente, si se llegara a eso, aprobarla la mayoría absoluta, es decir, en este caso 54 votos afirmativos. Si no logra eso, pues no hay moción de censura. Yo no lo veo fácil. Por lo que se ve esa noche, prácticamente el debate terminó hoy. Sí. Es que el debate tenía que terminar hoy y así terminó y ya. No hay más debate. Ahí murió el escándalo frente al tema del ministro de Hacienda. Esa es su apreciación. Y, presidente, ahora el cambio de temas, ¿qué dinámica se va a adquirir a partir de la primera semana? ¿Se va a tener en cuenta la que murió el tiempo y de los proyectos que se va a estar con el día de hoy? Si le hago una pregunta, presidente, queda definitivamente descartado por parte del Centro Democrático ponerle un IVA a todos los productos de la carácter familiar. El presidente Uribe le da esa respuesta. Hoy lo dijo en el debate. Bueno, después de entrevistar al presidente del Senado, ahora le entrevistamos al senador Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué conclusión saca frente a este debate que se presentó la noche del martes, senador Uribe Vélez? Bueno, pues, indudablemente los intereses que se pagaron por ese empréstito fueron unos intereses altos. Infortunadamente eran momentos muy difíciles. La gran crisis de la economía internacional de 2009 y de 2010. Y eso lo hicieron con toda honradez. Le abrieron camino a unos municipios colombianos para que pudieran acceder en grupo a aquello a lo cual no alcanzaban individualmente esa contratación en dólares de largo plazo para poder resolver problemas de acueducto. Las evaluaciones que tenemos son de 2012. Nos tienen que decir realmente cuál es el estado de esos acueductos, cuáles son los avances, dónde hubo aciertos y dónde hubo fallas. Y todo lo que se ha expresado muestra que el ministro Alberto Carrasquilla procedió honorablemente. Uno puede disentir de él, pero a Alberto Carrasquilla no se le puede quitar su honorabilidad. ¿Así lo manifestaron las diferentes bancadas y del virtual debate que promovió la izquierda? Yo creo que no hay dudas sobre la honorabilidad de Alberto Carrasquilla. Otra cosa es que se puede disentir y que se proteste que por la tasa de interés, que no se quiere entender el momento que vivía la economía mundial, etcétera, etcétera. Le acabo de preguntar al presidente del Senado, Ernesto Macías, sobre el IVA para los productos de la canasta familiar. ¿Ya está definido que el Centro Democrático se aparta de la propuesta del ministro de Hacienda? Nosotros queremos que el ministro de Hacienda reconsidere eso. Él ha demostrado, demostró en el pasado que es un hombre dialéctico, como persona muy inteligente y muy bien formada el buscador de opciones. Pero a uno le dicen, bueno, vamos a ponerle hoy IVA a la canasta familiar. Primero, de eso nunca se habló en la campaña. Segundo, que se lo devuelven a los sectores populares. Hoy es posible. ¿Por qué es posible? Por los avances de la informática. ¿Y qué hacemos con la clase media? Lo que este país necesita es menos impuestos, menos gasto público y mejor remuneración. Esa es la verdadera estabilidad social. ¿Usted recuerda la frase o famosa frase del senador que es muy recordado aquí en el Capitolio, Víctor Hernán Barco López, de aplicarle el IVA a los productos de la canasta familiar, que es más subversivo que las FARC, aplicarle el IVA a la leche, a la carne, al pan? Hombre, en buena hora me la recuerda Juan Carlos. Muchas gracias. Vámonos a dormir.